La Diputación y la Audiencia Provincial de Alicante han firmado un protocolo para la puesta en marcha de un programa de reeducación dirigido a personas condenadas por hechos de violencia intrafamiliar. En la provincia de Alicante se denuncian en la actualidad alrededor de mil casos de esta naturaleza, aunque según el presidente de la audiencia la cifra real podría alcanzar los 7.000 u 8.000 casos. Queremos en primer lugar sacar a flote esos hechos de violencia y convencerles también a sus padres de que si denuncian a sus hijos no van a ir a la cárcel los hijos, ni los hijos que denuncian a sus ascendientes van a ir a la cárcel. Van a pasar por este programa de reeducación y vamos a convencer a esas familias en donde hay violencia de que no es el camino a la violencia, que es mejor el entendimiento, que es mejor hablar entre ellos, pero claro, eso en un hogar es imposible resolverlo, entendemos que eso requiere ayuda externa y esa ayuda externa es la que le va a facilitar la Diputación Provincial y la Audiencia Provincial de Alicante con un grupo de expertos. El objetivo es apostar por la reeducación cuando se producen casos de violencia entre padres e hijos, hermanos o cualquiera de los familiares que conviven, siempre que los hechos no revistan de la gravedad especial que requeriría su ingreso en prisión. Un nuevo protocolo que tiene mucho que ver, como pasaba con los anteriores, lo que hicimos de maltratadores y lo que hicimos también de seguridad vial, con las circunstancias reales de nuestra sociedad. Incluso se prevé un poco el futuro y hace un ejercicio, yo creo que muy positivo, desde un punto de vista de preparar a la justicia, y por qué no también preparar a la sociedad, porque cuando se hacen estos protocolos tiene una implicación social para problemas que no es que vengan en el futuro, sino que ya están aquí y que hay que tratarlos. Gracias al protocolo suscrito por ambas instituciones, los jueces y los servicios sociales penitenciarios podrán, cuando adopten medidas de suspensión de la ejecución de la pena en los casos de condena por un hecho de violencia intrafamiliar, incluir en el autodictado la remisión del penado a un programa de reeducación, que deberá seguir bajo la condición de que, en caso de no llevarlo a cabo, se revocaría la medida de suspensión y se ejecutaría la pena.